El próximo jueves, o sea mañana, es el Día Internacional contra la Corrupción, adoptado por Naciones Unidas contra esa peste, que ya ustedes han visto lo que es capaz de hacer la corrupción en nuestros países, ahí tienen las auditorías de la Cámara de Cuentas. Dense una leidita de eso y mirarán, es una desmesura, una, como le dicen cuando alguien tiene hambre, hambre y no se hace, es gula, gula de tener más, de buscar, de coger, eso es increíble y eso hace daño a los países, al sistema de salud, al sistema de seguridad, a todo. Entonces, ayer reconocieron al magistrado Alejandro Vargas, que ahora es miembro del Tribunal Constitucional, y hubo un discurso especialmente que me llamó la atención en este acto de participación ciudadana, que es el de su coordinadora Lady Blanco. Le voy a dejar con ella y yo me marcho por este día. Le dejo con Lady Blanco estas palabras. Creo que tengo otra pausa, ¿cierto? No, solo dejarles con Lady Blanco y breves palabras. Nos vemos mañana. Persiste la cultura del damelo mío, que viene acompañada de una concepción oportunista, materialista, fugaz y consumista, que ha permitido y ha abierto las puertas para que unos cuantos irrumpieran con sus impunidades, que han querido modificar nuestros valores. Somos lo que tenemos o lo que aparentamos. Muchos quieren poder, dinero fácil y ser respetado, sin entender que no hay nada más noble e íntegro que ganarse el dinero y el respeto con el esfuerzo, el trabajo y la honestidad. Por eso es tan importante reconocer a aquellos ciudadanos y ciudadanas que son luz en medio de las tinieblas. Muy bien sabido es que es un acto de valentía ser íntegros en una sociedad que se alimenta de antivalores, que profana el ejercicio del servicio, pero también ser íntegros es superarse a uno mismo. Es entender que en hacer lo correcto hay verdadera satisfacción. Y hoy más que nunca, necesitamos de esos buenos ciudadanos con la determinación, coraje y compromiso de querer y hacer lo correcto. En víspera de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de cada año, con la finalidad de concientizar sobre los estragos de la corrupción, promover una cultura de integridad y a su vez acciones que resalten la importancia de prevenir y luchar contra Estrefagelo. Por lo cual, es propicio reflexionar sobre el momento histórico en que vive la República Dominicana frente a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Hemos pasado de una sociedad moribunda frente a la corrupción a una que revive, que respira y lucha con más fuerza. Hemos dejado atrás la sociedad que apelaba al conformismo, que estaba sentada en el diván de la frustración y la desesperanza. Ese pesimismo e incertidumbre quedó en el pasado. No somos la sociedad de ayer, pues la corrupción que se evidencia es una tragedia ética que estremece los cimientos de la nación, pero que también nos ha obligado a despertar del letargo y de la indiferencia. Una sociedad que ha entendido en su justa dimensión los defectos perniciosos de la corrupción, esa corrupción cancerígena que reduce nuestra rentabilidad social, que debilita nuestras instituciones, que lacera la confianza ciudadana, que siembra el individualismo, que nos hace ineficiente, menoscabe el crecimiento y promueve la desigualdad y la progresa. Precisamente esto hace que desde participación ciudadana sigamos volcando todos nuestros esfuerzos en priorizar la lucha a favor de la transparencia, la integridad, para tratar de prevenir y evitar los estragos funestos de la corrupción. En este momento histórico la sociedad dominicana no está sola, está acompañada de los órganos llamados a controlar, fiscalizar y perseguir la corrupción. Esos órganos que nos han devuelto con su accionar las esperanzas de un país más transparente en donde los recursos del Estado sean manejados con eficiencia y pulcritud. Un país en donde la corrupción no tenga puertas de entrada. Ellos han encendido la llama olímpica hacia la meta del fin de la impunidad. Aprovecho este momento para reconocer el encomiable trabajo de la Procuraduría General de la República, así como también de la Cámara de Cuentas. Sepan ustedes que no es tan solo, que también les acompaña la mano del pueblo dominicano. Ahora bien, la lucha contra la corrupción y a favor de una cultura de transparencia no debe quedarse solo en la voluntad. Esa voluntad debe estar acompañada de una mayor asignación presupuestaria que le permita a esos órganos hacer frente a su función de manera eficiente y apegada a lo que se espera a la sociedad. Todavía nos falta mucho por hacer y un reflejo de ello son los casos de corrupción de esta nueva administración. Nos toca seguir encaminando los esfuerzos para desterrar las pláticas marzanas que violentan el Estado social, democrático y de derecho. Que sepan estos nuevos funcionarios que hay una sociedad vigilante, despierta, en pleno ejercicio de su control social, que se vean en espejos de aquellos que están siendo procesados, investigados, pues ya no hay espacio para la impunidad. Ahora nos toca emular esos buenos ejemplos de vida, como el del magistrado José Alejandro Vargas, a una generación que necesita de ello. Nos toca educar en derecho, educar en democracia, educar en ciudadanía, fomentar los valores. Nos toca aspirar y construir una mejor y más justo país. Cierro en honor a nuestro recipiendario, quien también es poeta y en la casa de nuestro grande Pedro Mir, diciendo que hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, donde un campesino breve, seco y agrio, muerde y muere descalzo. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.